La Cooperativa de Servicios Públicos de San Antonio y Litín se está llevando a cabo una serie de obras en las oficinas. Estuvimos durante la semana hablando con José Luis Faragolini, el flamante presidente de la institución, para que nos contara un poco sobre estas importantes obras que se están realizando y también sobre diferentes novedades de la institución. Estamos aquí en la Cooperativa de Servicios Públicos de San Antonio y Litín con el nuevo presidente José Luis Faragolini. Bueno, José Luis se está construyendo acá al frente, explica un poquito lo que se está haciendo, oficinas nuevas, baños nuevos. Bueno, un poquito más lo vas a explicar vos. Buenos días. Buenos días. Sí, estamos haciendo una nueva construcción, ampliando el edificio con unos ingresos que hemos tenido, un subsidio del INAES, una suma bastante importante, que fue destinada para comprar una ambulancia cero kilómetro y equiparla como corresponde para la unidad de traslado. También estamos trabajando en la construcción de una ampliación del edificio que va a constar de una sala de ingreso para recibir a las personas que vienen a aboner los servicios y ampliar las oficinas para darle una mejor ubicación a los empleados y también unos baños que corresponden para que tengan mejor servicio, tanto sea el personal como la gente que ingresa a la cooperativa por distintos motivos. ¿Se va a hacer también un pequeño zoom y después un zoom más grande? Sí, se va a aprovechar un espacio que ya está construido y se va a mejorar en el tema iluminación y confort y también se va, con el dinero que resta de esa inversión, se va a ampliar también, digamos, se va a hacer un zoom nuevo, más amplio. José Luis, vamos a cambiar un poquito el ángulo de la información, como dicen, hubo cortes de lugo ahora, fue por un arreglo que se tuvo que realizar en la línea. Sí, también eso es importante comunicarlo porque por ahí trae a veces algunos inconvenientes que por ahí la población no lo sufre demasiado de esos inconvenientes porque siempre el personal aquí está atento y comunicado con el resto de las poblaciones como Cintra y Chilibroste porque cuando EPEC hace algún arreglo en las líneas que generalmente aprovechan a hacerlo los días domingo y bueno, aquí cuando se puede, se pone el equipo alternativo que tenemos, el grupo electrógeno, para subsanar ese inconveniente. Por ahí a veces la gente de la población ni se entera porque son apenas unos minutos que se corta la energía, pero para la cooperativa significa un esfuerzo muy grande por el consumo de combustible que tienen estos motores y bueno, todo eso genera un mayor gasto. Pero bueno, también a veces hay que pedirle a la población que considere todo esto que hace la cooperativa, el esfuerzo que se hace para no crear inconvenientes, para que estos problemas sean lo menos perjudicial para el desenvolvimiento, ¿no es cierto?, de todo el movimiento que genera el comercio, la industria, todo eso. También se ha hecho un arreglo con otra empresa para internet para tener dos posibilidades, como para que el internet funcione mejor. Sí, también se va generando a veces algunos reclamos en el servicio y bueno, esto ocurre porque a veces el proveedor no es lo más eficiente que uno necesitaría que fuera. Y a raíz de eso siempre se está trabajando y en este momento hemos hecho algunas tratativas con otra empresa que está arreglando la fibra óptica porque tiene algunos inconvenientes, ¿no es cierto?, que por el uso se va generando y a veces se arregla y no se arregla como corresponde. Así que nosotros tenemos un proveedor que es de Nodo Sud que nos está proveyendo hoy en día el total de la señal. Y la intención es de comprarle una parte a esta nueva empresa y el 50% a la que tenemos. Entonces ya teniendo dos alternativas siempre va a ser para mejorar el servicio. Y también ver la posibilidad de que los costos también sean accesibles. Bueno, José Luis, muchas gracias. No sé si hay alguna otra cosa que quieras decir. Sí, también agregar, ¿no es cierto?, para comunicarle al usuario, al socio de la cooperativa, agregar que estamos tratando de normalizar un poco la situación esta que se genera hoy en día que es por el cobro, ¿no es cierto?, de los servicios. Que, bueno, tengan en consideración que la situación del país no es la más beneficiosa, digamos, para generar a veces los recursos. Y, bueno, nosotros estamos tratando dentro de lo posible de lograr que la cooperativa siga funcionando como corresponde y no tratando de que la carga sea tan grande en cobrar los servicios lo que menos pueda generar un inconveniente, ¿no es cierto?, en la familia. Y, bueno, hay gente que no lo entiende y, bueno, nosotros estamos con la mayor preposición para lograr que esto se pueda seguir llevando adelante. Porque es una institución que brinda servicios, pero también tiene que generar los recursos como para seguir funcionando. Gracias a vos y buen día a todos los socios, que tengan un buen día. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.